¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ninguna lista! ¡La profesora me acaba de llamar! ¡Me dice que ya viene para acá! ¡Que tuvo un retraso! ¿Están viendo? Que los retrasos no solo me pasan a mí Y entonces, como no recuerdo lo que dejé para hoy ¡Saquen su cuaderno y pónganse a repasar algo! ¡En silencio! Y si se portan bien, salimos temprano al patio ¡Pero en silencio! ¡Coño! ¡Eso! ¡Así me gusta! Te disculpe, profesora, pero... Yo tengo aquí en el plan que sí había una asignación Y era obligatoria y contaba como nota parcial Es la obligación de la poesía del autor panameño ¡Ay, ya la vida! Yo no me sé ninguna poesía panameña ¡Chequea lo que vamos a hacer! ¡Chequea, chequea para acá! ¡Ahhh! ¡Queazo deихaron! ¡No quiero basura aquí! ¡Fuerro, Basura! ¡Fuerro, Basura! ¡Consignito! ¡Fue 112! ¡Fue ondan! ¿Qué es lo que miente? Y desde aquí, directamente de las alturas Y no volando como la Honorio ¡Despedimos esta cobertura! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Huala! ¡Huala! ¡Suelta! ¡Tú, María y José! ¡Por Diosito y vinagre! ¡No me vuelvan a portar mal! ¡Auxilio!